Por más de ocho horas trabajaron en sofocar el incendio de los bomberos. ¿Todavía se mantiene? Todavía se mantiene en el kilómetro ocho de la carretera Sánchez y allá está nuestra reportera Daya Sena con informaciones en vivo de lo que ocurre en este segundo, en ese aspecto. Muchísimas gracias, así es, por 16 horas y más allá se ha prolongado este incendio que afecta a los almacenes seres aquí en el kilómetro ocho de la carretera Sánchez. Debemos resaltar que más de una docena de camiones de agua pertenecientes al cuerpo del bombero de la provincia Santo Domingo y también de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo ha maniobrado aquí para intentar mitigar el incendio. Aún las llamas permanecen vivas desde dentro, pese a los ingentes esfuerzos que realiza el cuerpo de bomberos por tratar de mitigar este incendio. Debemos resaltar que este inició a eso de las 3 de la tarde ayer lunes hasta el momento por causas desconocidas y que habría ocasionado pérdidas millonarias de acuerdo a Jorge Morales, vicepresidente del Consejo de dicha empresa. Los residentes ya bien se habían comunicado con este equipo de CDN afirmando que había sido un poco incómodo pasar la noche, el día de aquí, por este humo. Vamos a hablar con uno de los residentes de la zona. ¿Cómo le ha ido esta noche con todo este humo? ¿Han podido dormir? Yo no vivo precisamente por aquí, yo estoy en el ocho y medio. ¿Pero usted trabaja? ¿Le ha llegado el humo hacia allá? Sí, ha penetrado en toda la zona. ¿Ha sido incómodo? Un poco, sí. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ya como ustedes ven, las autoridades no han descansado desde ayer a las 3 de la tarde hasta esta hora para intentar mitigar el siniestro que ya habría ocasionado pérdidas millonarias. Diversos materiales son los que se encargaban de almacenar y luego redistribuir en esta empresa, entre los cuales se encuentran plásticos, papeles y también objetos de oficina. Las autoridades han tenido también que hacer algún tipo de relevo para intentar descansar en lo que también puede ser este incendio, tratar de realizar relevos entre los mismos cuerpos de bomberos. Nosotros vamos a hablar, a seguir hablando con comunitarios de la zona. ¿Usted comunitario de la zona? No, yo trabajo en la ferretería, en nuestra parada. Y dígame, ¿cómo le ha afectado todo este uso? Bueno, eso es una cosa que uno ojalá ni por dónde entrar, pero es una cosa lamentable, porque en verdad le duele a uno porque uno es vecino de esta área, pero yo no sé cómo explicarlo. ¿Pero han podido llegar a trabajar o han cerrado la empresa donde usted trabaja? No, prácticamente no cerramos la empresa. Había uno pedido que en sí no pudimos sacarlo por motivo de este problema que era para acá que teníamos que entrar y de aquel lado, pero no pudimos penetrar con los pedidos. ¿Su nombre? Daniel Pineda Valle. Muchísimas gracias, Daniel Pineda. Y ahí escuchaban, debemos resaltar que todos los negocios que se encuentran alrededor de la zona, algunos están abiertos, mientras que otros permanecen cerrados. Todo esto por seguridad. Asimismo, las calles de esta avenida Independencia también fueron cerradas en la parte que tiene que ver y se encuentra cercana a almacenes Jerez. Puntualizar que debido a la cercanía de este almacén con otros comercios, también se ha elevado la alarma debido a que se podría extender todo este incendio y provocar daños mayores debido a la gran cantidad de residencias que se encuentran por la zona. Como pueden ver en sus imágenes todavía, al parecer las llamas continúan vivas desde dentro. El cuerpo de bomberos hasta el momento ha hecho todo un relevo, por lo cual el jefe que es quien está apautado para hablar no se encuentra en la zona, pero vendría en los próximos minutos, ya que algunos se han retirado a eso de las 3, 4 de la mañana para venir posteriormente, tratar de descansar aproximadamente 5 horas para luego continuar con las labores que se mantienen aquí en la zona. Ese es el panorama que hasta el momento se puede ver desde este lugar. ¿Se tienen alguna pregunta, chicos, ahí en el estudio? Bueno, muchísimas gracias a Dayacer.